Listo, muchachos, ensamble de módulo listo para armar, también llamado como RTA, en el cual se combinan las espigas de madera y el perno y el tambor, este es un pernito, este es un tambor y esta es una espiga de madera. Entonces lo que hace esto es que ingresa en este tamborcito, ¿lo alcanzan a ver bien? Esto está en la otra pieza que vamos a ensamblar, entonces este tambor ingresa acá donde está el pernito, uno gira, mire que esta flechita está señalando hacia abajo, uno gira y al girar asegura la pieza, acá lo asegura, ya que acá se mete en la parte, para que lo vean bien acá, acá se alcanza a meter, ahí, ¿si lo ven ahí? Se alcanza a meter y agarra ya el perno, o sea que ya queda fijo, si yo quisiera volverlo a zafar, pues ya tendría que devolverlo con la flecha hacia abajo y ahí si saldría. Muy bien, esto es uno de los, digamos de los valores agregados que hoy en día nos entregan los distribuidores de tableros y las plataformas de diseño, de despiece, de optimización, de cotización como Corte Club. Yo recibí un corte ya con todas las perforaciones, todos los mecanizados, para que simplemente a la hora de armar mi proyecto para ser instalado, yo solamente deba aplicar los pernos, los tarugos o espigas de madera y los tambores en las piezas de cada, perdón, en las perforaciones de cada pieza de todo el proyecto, para poder proceder a anclarlo. Muy importante, esto me permitiría a mí, si yo pongo el perno, si pongo la espiga de madera, si pongo la espiga de madera, pongo el perno, la espiga de madera y pongo los tamborcitos, acá quiero que veas un tamborcito, míralo acá, míralo acá Silvia, para que todos entren en contexto. Esta es la otra pieza, mira el tamborcito acá, si lo ven, si yo ya pongo todas las piezas, pernos, tarugos o espigas de madera y tambores, en las tablas de mi proyecto, yo podría desarmar y armar el mueble cuando yo quiera, pero realmente estos son elementos de anclaje o de unión, no de ensamble. Entonces esto me va a ayudar a anclar, a unir las dos piezas, pero yo no me puedo confiar en que esto de pronto no se mueva o que digamos un escritorio que se mueve mucho, una mesita, entonces empiezan de pronto a desajustarse. Por eso es que acá, en las espigas, hay que aplicar pegante de madera, entonces aplican pegante de madera, ese pegante ingresa acá al sustrato, en este caso es un tablero de MDP, aglomerado MDP RH, ingresa acá, le aplico pegante, o sea que ya esto quedó fijo, no va a permitir que el mueble vaya a tener digamos falta de ajuste. Entonces es indispensable aplicar el pegante y es una de las ventajas más grandes que hoy en día tenemos a la hora de elaborar un proyecto de carpintería. Yo, en este caso, este mueble lo pedí en Fernández y Compañía, un distribuidor que está enlazado a la plataforma Corte Club. Fernández y Compañía está acá en la ciudad de Medellín, yo vivo en Medellín, pero en Cúcuta también tenemos a MADFRON, en Barranquilla MADFRON, en Tableco, en Pereira, también en Pereira está Metales y Madera y en toda la zona del eje cafetero, en Bogotá también, tenemos a Los Retales en Cali, tenemos a Cibaltriples en Bogotá, también empezó Macorac, creo que empezó implementación. Entonces, en cada ciudad se enlazan a un distribuidor que tenga la opción de comprar vía Corte Club. Corte Club me permite diseñar o pasar el despiece, hacer una optimización totalmente gratuita para mí como carpintero, y también acceder a la cotización inmediata. Cuando yo pase el despiece de todo este mueble, inmediatamente me apareció la cotización y el precio a cobrar a mi cliente. Pero eso es el tercer beneficio que les voy a contar. Sigámonos enfocando en el primero, que es recibir las piezas ya listas para armar. Alguien podrá decir, muchachos, venga Camilo, es que yo compré un mueble en un almacén de grandes superficies y ya los muebles vienen con esto. Yo sé que todos en la casa conocen este sistemita. Que simplemente con una puntica, acá tengo la puntica, una PH, giramos y hacemos los ensambles. Y ponemos los espiguitas y listo. Pero resulta que esos muebles que vienen con estas perforaciones normalmente se conseguían a medida. Entonces vos vas y compras el armario a una medida. Compras la mesa de noche de una medida específica. Un mueble de televisor de una medida específica. Al escritorio de una medida específica. La evolución de producir carpintería me permite que yo pueda acceder a estas mismas formas de ensamblar, pero a medida. Es decir, yo puedo tomar... Este mueble ahorita se los voy a mostrar. Este mueble tenía una profundidad, una altura y un ancho diferente al que yo estoy haciendo. Pero yo lo personalicé a la necesidad mía, que es la fabricación de un centro de TV, que es el próximo reel que estamos haciendo, que estamos produciendo en contenido para ustedes. Un mueble con unas funcionalidades llamados muebles smart, muebles que son multifuncionales. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, estas preperforaciones ya las recibo. Y no incluso solamente las de ensamble. Si yo veo esta puerta, vean esta puerta. Es una de las puertas que lleva el mueble. Aquí vemos. Aparte de que trae la perforación para yo instalar la bisagra, también trae las perforaciones donde van los tornillos de la bisagra. Eso me permite que usted no necesita estar midiendo, estar punteando para poder instalar la bisagra y que de pronto le quede torcida o no. Incluso acá vemos las preperforaciones de los brazos elevables. Entonces, ustedes que a veces les pasa y colocan el bracito, se equivocan y la puerta le abre mal. Entonces, acá ya van a la fija. Ya tienen las preperforaciones realizadas de todos los cerrajes, anclajes, métodos de unión de este proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Yo acá ya llevo el módulo prearmado. Ya ensamble la parte inferior. Para yo poder ubicar esta parte superior, recuerden, este tarugo o espiga ya tiene pegante. Le voy a aplicar un poquitico más porque como fue para la clase ya se me secó. Entonces, vamos a aplicarle a los tarugos, a las espigas, pegante de madera. El pegante hace trabajo sobre el sustrato de la madera, no sobre la cara no porosa. Hace trabajo sobre la parte porosa. Entonces, por acá me voy yendo, aplico, aplico pegante en todos los taruguitos o espigas de madera. Entonces, ustedes ya de acuerdo a la zona, a la región donde están, los consiguen, los consiguen con diferentes nombres. Muy bien. Y, coste, tápeme aquí, porfa, coste. Bien, esa, listo. Y en las caras vamos a poner los minifigs. Los tamborcitos. Los tamborcitos. Muy bien. Por acá tengo más tamborcitos. Entonces, ustedes ya no tienen que comprar tanto tornillo, sino que piden el corte, les llega ya con todas las perforaciones a medida. Y, aparte, piden los tamborcitos, los minifigs, los pernos y los tarugos. Acá ponemos esta. Acá me faltaba uno. Algo muy importante. Véalo acá. Véalo la flechita que tiene el tambor, vea. Acá tiene una flechita. ¿Cierto? Si la flechita está movida, veala ahí. Acá, enfóquelo bien. ¿Cómo estamos de señal? Bien, full. Muy bien. Muchachos, les voy a contar algo. Este live lo dimos ahorita al mediodía. Pero tuvimos muchos problemas de señal. No teníamos buena conexión. Allá en el cuarto donde estábamos grabando. Entonces, decidimos repetirlo. Porque uno debe hacer las cosas bien. Uno debe hacer las cosas siempre bien. Un consejo que les hagan las cosas bien. Cuando sientan que les salió mal, que no salió el contenido, como querían que ustedes nos dieron lo mejor con el cliente, devuelvan. Así que, venga, yo se lo quiero instalar mejor. Yo lo quiero hacer mejor. Porque de esa forma es que podemos tener éxito en todo lo que hagamos. ¿Ves? Por ahí dice un influencer muy, muy reconocido. Mr. Beast, haga lo que le gusta muchas veces. Esa es la clave del éxito. ¿Listo? Entonces, ahorita quedó mal la señal. No tenía ese iba la voz, el audio. Entonces, decidimos repetirlo, muchachos. Muy bien. Porque es un contenido muy valioso que les va a servir muchísimo para desarrollar los proyectos. Entonces, acá vemos la flechita hacia arriba. Acá va a ingresar este perno. Vean. Acá va a ingresar este pernito. Ta, 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 ta. Y cuando ingrese, ya movemos la flechita y ya queda ensamblado. Esto no es algo nuevo. No es algo que se esté inventando. No, esto lleva muchos años de inventado. Pero en producción a medida para proyectos de carpintería. En producción a medida. Ayúdeme a ya coste. Porque la tabla tiene 220. Para que me puedan encajar. En producción a medida de proyectos de carpintería. Sí es una novedad. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente. Vean acá. Estos pernitos ingresan en las perforaciones. Y los tarugos y espigas ingresan en las otras. Ahí vemos, vean. ¿Y la ven ahí? Muy bien. No me la deje asentar. Yo voy a ir bajándola por acá también. En el medio. Muy bien. Y acá también. En la parte trasera. Trasera no. La parte inferior. Usted vea como me viene desde acá. Vea. Desde acá. Ya cerró el mueble. Ya cerró. Acá ya me terminó de cerrar. Ya lo vieron. Y acá vamos cerrando. Y acá vamos cerrando. Muy bien. Eso. Eso. Entonces, acá este minifix. Debe haber uno que esté girado. Que no me deja. Entra. Listo. Ahorita lo revisamos. Pero. Acá vemos que ya empató. Métalo ahí. Acá vemos también que ya empató. Quiero que vean algo aquí. Cuando ustedes ya vean. Que él le cerró. Por ejemplo acá. Véalo. Donde ya. Acá ya. Ya me ajustó. Eso. Lo ajustamos. Es bueno que le den con un masito de goma. ¿Cómo se ve un masito de goma? Dale que tiene. Para que lo ayudes a entrar ahí. Entonces acá. Ya giramos. Vean. Giramos para que haga. El agarre. Correcto. Giramos. Para que haga el ensamble. Vean como cerró allá. Bien. Apenas giré. Ya cerró. Cierro allá coste. Sí. Listo. Entonces acá cierro. Y ya me la paso. Es. Solo girando. Girando. Los tambores. Para que puedan. Agarrar. Y puedan hacer el ensamble. Con el perno. Que les acabamos de insertar. Muy bien. Si ustedes ven. Yo tengo unas prensas abajo. Vamos a cerrar acá también. Para que ya me quede todo. Cerradito. Listo. Acá ya me cerró. Y acá también ya me cerró. Vean que. Apenas cierre. Jala. Este. Se devolvió. Y ahora. Sí. Ya. Ya. Muy bien. Si yo voy a hacer esto. De forma. Digamos. Acá tengo una escuadra. Tradicional. Con tornillo. De ensamble. Para yo ensamblar acá. Los dos tornillos. Y ensamblar este entrepaño. Y ensamblar ese entrepaño. Y ensamblar el otro. Me tocaría empezar a tomar medida. Y acá. Acá. Al otro lado. Medir que tenga el mismo espacio. En ambos lados. Volver a trazar con la escuadra. Volver a trazar acá. Prensar todo el módulo. Prensar todo el módulo. Y cuando ya lo tenga prensado. Empezar a avellanar. Y a meter tornillos. Ahí está la diferencia. En el rendimiento que me da. Este sistema de ensamble. Otro punto. Muy importante. Es que. Muchachos. No solamente. Debo estar. Ligado a trabajar con minifixo tarugo. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con tornillos. Yo puedo pedir. Que el avellanado. De las piezas. Ya me llegue listo para. Yo solamente meter los tornillos. Y no tener que estar midiendo la posición de cada uno. Esto me da mucho rendimiento. A la hora de yo. Armar un proyecto de carpintería. Vámonos a enfocar en el segundo punto. El por qué yo utilizo. La plataforma para. Realizar. Digamos. Los trabajos. De que. Personales. O de un cliente. Muchachos. Nosotros los carpinteros. Trabajamos. A veces. De la siguiente forma. Vendemos un proyecto. Pero. Normalmente. Nosotros no lo instalamos. Mandamos un instalador. Mandamos un colega. Porque estamos vendiendo muchos proyectos. Entonces estamos. Repartiéndole a los colegas. A los instaladores. Es como cuando yo vendo. Los acabados de una obra. Yo vendo los acabados de una obra. Y normalmente. Mandamos los instaladores a la obra. Y llegan allá. Cinco mil tablas. Y oiga. Y empiezan a adivinar. De dónde es esa tabla. Entonces acá. Si quiere Silvia. Nos venimos. Tenemos una opción. Muy. Muy buena. Para. Desarrollar los proyectos. Ya que yo no me voy a perder. En ningún momento. Yo llego. Y escaneo. Este QR. Acá ven que lo estoy escaneando. Se ve bien. Voy al link. Inmediatamente. Me va a decir. Qué pieza es esta. Dentro del mueble. Que estoy armando. Esto es porque a veces. Vea. Lateral de mueble. Halo ahí. Lateral del módulo. Es un centro de entretenimiento. Que estoy haciendo. Acá en la parte superior. Cajón. En la mitad va un cajón. Pero la tapa. Va a ir instalada. El televisor. O sea que va a abrir. Para tener almacenamiento adentro. Aquí abajo. Un escritorio. Y otra cajonera. Es. Tiene un mueblecito. Como es para una habitación. Un cajoncito para los zapatos. Aquí un escritorio. Un cajón adentro. De. Detrás de la puerta del televisor. Para guardar el computador. Y las cositas de estudio. Películas. Controles. Y arriba más almacenamiento. Entonces vean. Ahí ven. Acá me está diciendo. Que esta pieza que acabo de escanear. Es el lateral del mueble. O sea que yo no tengo pierde muchachos. Yo no tengo ahí. Como perderme. En el desarrollo. En la estructura del mueble. Que estoy haciendo. Me dice. Ah. Eso es un lateral de un cajón. Eso es un lateral del mueble. Eso es el techo del mueble. Etcétera. Eso es una puerta. Entonces. Yo ahí puedo tener acceso. A toda la información de la obra. A toda. Para no poner tablas donde no van. Alguien me decía. Camilo. Pero es que si uno despieza. Uno sabe qué pieza es. No. Eso es mentira. Así uno despieza. Se encuentra 5.000 piezas. Y se demora más. Separando eso. Adivinando o corroborando con la lista de despiece. En qué partes que iban. Entonces. Eso es una herramienta. Muy. Muy útil. A la hora del armado. Van dos. La primera. Perforaciones. La segunda. Este. Esta posibilidad de escanear la pieza. Y la tercera. Es que. Yo puedo. Sin ser diseñador. Sin saber manejar. Plataformas de diseño. Ingresar acá. Ve acá. Vámonos acá Silvia. Silvia. Entonces. Descarguen por favor. Corte Cloud. Yo. Yo voy a poner aquí. El Wi-Fi. Ya tengo poca señal. Pero. Ya con Wi-Fi. Ya. No hay problema. Entonces. Yo hablo. Plata. La plataforma. Y. Yo digo. Nuevo servicio. Nuevo servicio. Allá abajo. Entonces. Veo. Crear servicio. Crear servicio con módulos. Así como yo lo hice. Estoy creando un servicio con módulos. Entonces. Le van a aparecer las tiendas de su ciudad. Recuerden seleccionar la de su ciudad. Yo selecciono la de mi ciudad. En este caso Fernández y compañía. Pero vea que me aparece Sival Triples de Bogotá. Tableco de Pereira. Maefran de Cúcuta. Recuerden que ya también está Retales. Ya también está Metales y Madera. Ya también está Macorac. Creo que no se me escapa ni una ahí. ¿Cierto? Entonces. Fernández y compañía. Le doy para enlazar mi a la tienda. A Fernández. Y me aparecen todos los módulos. Más de. Vea. 230 módulos disponibles. Vea. Que el que yo elegí fue este. Vea. Estructura de armario. De una columna. Entonces uno dirá. Ah. Pero eso sí tendrá las medidas que yo necesito. No muchachos. Es que vea. Usted se las cambia. Usted le cambia las medidas. Vea que acá habían unas medidas. Yo le cambié todas las medidas. Le cambié. Seleccioné el color que yo quería. Que es un color grafo de Duratex. MDP Super Core de 15 milímetros. MRH. Yo seleccioné absolutamente todo. Y si no encuentro algo para predeterminar acá. Es decir. Ah. Es que yo quiero ponerle un entrepaño más. Entonces mire. Mire lo que hago. Vamos a entrar al proyecto. Vamos a entrar acá al proyecto. Que fue. Prueba clase. Esta de acá. Esta de acá. Entonces entremos acá al proyecto. Vea lo que me sale cuando yo veo ver proyecto. Entonces vea que la estructura yo la modifique. Ya ustedes vieron que es la que estoy armando. ¿Cierto? Pero aparte yo puedo seleccionar una repisa individual. Un listón vertical individual. Una puerta abatible individual. Otra puerta individual. Y otra puerta. Y otro panel individual. Por ejemplo. Este panel va a ser el escritorio. Esta es la puerta de abajo. Y esta es la puerta de arriba. Y esto es un engruese que debo hacer. Yo personalicé todo mi pedido. Ah. Es que no encuentro mi pedido. No. Es que usted lo puede crear. Usted lo crea. Así de simple. Entonces acá. Cuando yo creo mi pedido. Eso se despieza solo. Se optimiza solo. Y yo puedo obtener este dato. Me vale 521.500 el material. Eso valió este material. 521.500. Y lo puedo vender en 938.700. Precio de distribuidor. Precio de venta al público. No necesito ponerme a lidiar con quién voy a cotizar eso. O esperar a que alguien me haga la cotización del despiece para yo poder dar el precio. No. Esto ya se despieza solo. Acá ven que se despieza solo. Y ya me da la información de lo que va a ser. De lo que debo cobrar y de lo que me va a valer a mí. Acá también hay algo que se llama ver optimización. Véalo acá abajito. Ver optimización. Entonces cuando yo le doy ver optimización. Inmediatamente me dice el consumo del tablero que yo estoy utilizando. Yo creé este módulo precisamente para que me saliera de una sola lámina. Vea. Ustedes dirán. Ay, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde va a ir el televisor? Véala allá. Silvia. Miren ese tablero que hay allá. Vea. Un bahía. Tenía un sobrante. Entonces, ¿para qué me va a gastar? No lo seleccioné en la creación de mi proyecto. O sea, que eso se lo agrego yo adicional a lo que yo voy a cobrar. Listo. Ya ustedes se van moviendo ahí muchachos. Pero vea cómo es de fácil producir con corte clove. Realmente simple. Vamos a hacer acá. Coste, ayúdame. Bueno, todavía no ha secado. Pero si me lo ayudas a acostar ahí. Por eso lo tengo prensado acá. Pero no lo voy a prensar. Cógelo bien de arriba. De arriba para que no se vaya de pronto a desanclar. Que todavía no ha... Eh... Ya cuesta. Va lo bien. Eso cierra lo bien. Ese es el proyecto que va a ir instalado. Esta es la parte de arriba. Entonces. Acá va a llevar la puerta. Acá va a llevar la puerta. Con apertura superior. Interna. Véala ahí. Acá va a llevar la puertica. Va interna. ¿Sí o no? Acá va a llevar el escritorio. Y acá va a llevar la otra puertica. Que son estas dos que hay acá. Aquí está. La puerta que abre hacia abajo. Y el escritorio que va a desplegar hacia acá arriba. Acá lleva unos entrepaños. Que fueron los listones o repisas que yo pedí. Adicionales. Véalas acá. Estos son los engrueces. Y estos son los entrepaños. Y como los entrepaños yo los seleccioné para ensamblar con tornillo. Vea. Ya me llegaron iniciados. Ahí ven. ¿Sí ven las preperforaciones? Ya están iniciados. Ya están marcados muchachos. Vamos a ver cómo nos va con este reel. Y si quieren el despiece. Lo quieren hacer. Pues con mucho gusto me dicen que el corte ya está en corte clon montado. Nos vemos muchachos. Gracias.